La empresa Rosamonte en este momento está presentando la fábrica de alimentos Pipicucú. La fábrica tiene unos buenos años, tiene como 25 años, elaborando alimentos para autoconsumo y hace un tiempo ya salimos al mercado con la marca comercial Pipicucú. Son alimentos balanceados para la producción, ¿no? Sí, son alimentos balanceados para distintas especies y para distintas categorías. Como especie tenés para equinos, bovinos, aves, cerdos, suplemento mineral, el alimento para peces, para pacú, que hacemos también ahí en la fábrica de alimentos. Tiene buena recepción el productor, ¿no? Ahora cae como un boom de alimentos de la provincia, digamos. Sí, tiene muy buena aceptación el alimento. La mayoría de los productores, o la totalidad de los productores, están muy satisfechos con lo que es el alimento. En este momento, bueno, la situación del país es la que complica un poco y estamos saliendo del verano, que hubo bastante pasto, por así decirlo, para alimentar. Entonces, mermó un poco lo que es el consumo de alimento, pero ahora que empieza el invierno ya van a retomar. ¿Y qué ventajas tiene el productor con darle alimento balanceado a sus especies? Generalmente, haciendo una buena planificación de la alimentación, lográs un mayor rinde, un mayor engorde del animal. Pero siempre hay que hacerlo con planificación. Hay muchos productores que la verdad lo toman como un... Es darle un poco un plus, como para amansar a los animales y que se acostumben a la presencia del hombre y que no tengan miedo de arrimarse a los corrales. Pero haciendo bien una planificación y alimentando bien, lográs otro engorde, poder lograr desde 200 hasta un kilo por día por animal. ¿Y el consumidor final puede notar la diferencia de un animal alimentado con alimento balanceado que con pasto? Lo que pasa es que el balanceado sí tiene ciertas diferencias, que es lo que es la deposición de grasas y cómo deposita las grasas y dónde el animal. A campo camina mucho más y distribuye de otra manera las grasas. Pero en general no se nota mucho. O sea, no cambia el sabor, digamos. No cambia el sabor. Sí, por ahí la terneza del animal o alguna cosa así, pero no cambia el sabor.